La Tierra, nuestro hogar, el único planeta del universo conocido en el que hay vida. Pero, ¿es posible que otras formas de vida del espacio exterior ya nos hayan visitado? ¿Es cierto que han abducido a seres humanos? Puede parecer ciencia ficción, pero... ¿Ha sufrido la Tierra un encuentro en la tercera fase? Ciencia al desnudo. Un encuentro anunciado. Las historias de encuentros cercanos con extraterrestres son parte de nuestra cultura. Cada año en los Estados Unidos se registran miles de supuestos avistamientos de ovnis, objetos volantes no identificados, y hay quien dice haber sido abducido por alienígenas. Soy una persona completamente normal que ha tenido experiencias fuera de lo normal a lo largo de toda su vida. La mayoría de los incidentes con ovnis encuentran su explicación en fenómenos naturales o incluso actividades militares, pero eso no impide que la gente siga elucubrando. No es posible que fueran globos o aviones, o helicópteros o bengalas. Hubo gente que vio una nave de dos o tres kilómetros de ancho. Los más escépticos creen que estos avistamientos y encuentros cercanos no son más que un producto de nuestra imaginación, quizá inspirados por las películas de ciencia ficción y la cultura popular. Si tienes un sueño sobre un alienígena, ¿qué aspecto va a tener tu alienígena? Pues el mismo que el mío, porque seguro que los dos hemos visto el mismo programa en la tele. Sin embargo, incluso los más respetados científicos admiten que los extraterrestres de verdad podrían ser capaces de atravesar grandes distancias por el cosmos para visitar la Tierra. Ninguna ley de la física impediría llegar al planeta Tierra a una civilización quizá hasta un millón de años más avanzada que la nuestra. Hay quienes afirman la existencia de pruebas irrefutables de visitas alienígenas a lo largo de la historia que dejaron construcciones y mensajes como, por ejemplo, los círculos en los campos de trigo o las pirámides. Vi objetos y luces muy extrañas. Vi cosas para las que no encuentro explicación y estaban controladas por alguna inteligencia. A los escépticos les diría que analizaran todos los incidentes para comprobar la gravedad de los hechos. Hay cosas que deberían investigarse. En 1995, la doctora Lynn Kaitai vio unas luces que no podía explicarse cerca de su casa en las montañas, al norte de Phoenix, Arizona. Lynn llevaba una cámara. Centré toda mi atención en ese orbe que se estaba desvaneciendo. No se movía, solamente se iba debilitando poco a poco, como si una vez hubiera desaparecido, siguiera estando ahí. Y se oía un silencio inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue extraordinario. Algo fuera de lo normal. Dos años más tarde, el 13 de marzo de 1997, Kaitai se encontraba entre los miles de testigos que compartieron una experiencia asombrosa. Hacía una noche clara y preciosa. Miles de personas en todo el estado estaban mirando hacia el cielo para divisar el cometa Halibut, cuando una nave triangular de 2 a 3 kilómetros de ancho atravesó toda Arizona. Pasó por las zonas más pobladas en un silencio sepulcral. Fue como un desfile enorme a lo largo y ancho del estado. No fue fácil ignorar el caso de las luces de Phoenix, porque hubo multitud de testigos oculares. Tras una breve investigación, el ejército reveló que las luces procedían de unas bengalas lanzadas por un escuadrón de aviones que volaban en formación de V. Yo sé lo que vi, y también lo saben las miles de personas que estaban ahí. Lo que está claro es que no eran bengalas. Las características no coinciden con las de esos orbes, no dejaron estelas de humo. Eran bolas de una composición muy sólida. Los datos hablan por sí solos. Algunas personas no creen que las bengalas sean una explicación muy plausible para las luces de Phoenix. El doctor Michael Shermer, director de la revista Skeptic, ve en este caso un ejemplo de lo difícil que puede ser juzgar la verosimilitud de los incidentes con ovnis. Solemos ser testigos oculares muy malos. Todos lo somos. Calcular el tamaño, movimiento y velocidad de un objeto por el cielo, sobre todo de noche o al atardecer, es muy difícil. Shermer lleva más de 10 años escribiendo sobre lo inexplicable. No solo se cuestiona la calidad de las pruebas, sino también la credibilidad de los testimonios humanos. Cuando dicen que medía 200 metros de ancho, ¿cómo lo saben? ¿Estaba junto a algo cuyo tamaño ya conocían para poder decir, era el doble de grande que eso? La gente hace hipótesis infundadas. Estas hipótesis infundadas llegan a confundir aviones militares, globos meteorológicos, bengalas y hasta el planeta Venus con naves extraterrestres. Y aún así, estos avistamientos llevan a mucha gente a creer en la existencia de los ovnis, a pesar de las explicaciones lógicas de los científicos y del gobierno estadounidense. Resulta irónico que los desmentidos oficiales sobre aterrizajes de ovnis puedan alentar la creencia popular en su existencia, merced a una fascinación por las teorías de la conspiración y el miedo a los montajes del gobierno. Un ejemplo concreto fue el infame caso de Roswell. Roswell es la meca de la ufología. La historia que se vendió en un principio, la del globo meteorológico, era mentira. Lo que ocurre es que era un secreto de seguridad nacional. Fue un secreto de seguridad nacional hasta 1995, momento en el que el gobierno estadounidense aclaró que el globo meteorológico era en realidad un globo de vigilancia que se lanzó a gran altitud para controlar las pruebas nucleares soviéticas. Esta revelación no hizo más que reforzar la creencia entre los ufólogos de que el gobierno seguía encubriendo lo que ocurrió de verdad en Roswell. Los ufólogos dijeron, ya decíamos nosotros que estaban mintiendo, y si ahora explican qué ocurrió de verdad, también es mentira. Pues no, es algo que tiene sentido en el ambiente de Guerra Fría de 1947. El misterio que rodea a Roswell se ha alimentado de las informaciones erróneas y el reciente cambio de la explicación oficial ha mantenido con vida la historia. Sin embargo, a veces hasta los militares ven cosas fuera de lo normal. En 1980, el personal de una base aérea de la costa este de Inglaterra vio una extraña luz en un bosque cercano. El subcomandante de la base, el coronel Charles Holt, estaba de servicio cuando recibió un extraño mensaje de uno de sus subordinados. El teniente de servicio insistió en que quería hablar con el comandante de la base y conmigo en privado. Estaba pálido como la acera. El teniente informó sobre el avistamiento de un objeto volante no identificado descendiendo en el cercano bosque de Renlesham. El coronel Holt y un oficial especializado en la gestión de catástrofes acudieron al supuesto lugar del aterrizaje y grabaron su misión como prueba. Hagamos una cosa, rastreemos la zona ahora que llevo puestos los guantes. Vamos a hacer un barrido a toda la zona. Alejaos unos tres metros y marcado un perímetro alrededor del rincón de aquí atrás. Todos los animales del bosque estaban en silencio. Nos acercamos al sitio donde decía que había aterrizado la presunta nave. Había hendiduras en el suelo de tres a cinco centímetros de profundidad y unos veinticinco de ancho. Estaban a unos dos metros y medio de distancia una de otra y formaban una figura triangular. La prudencia llevó al coronel Holt y a su especialista en catástrofes a tomar muestras de los niveles de radiación con su contador Geiger estaban cuatro veces por encima de lo normal. Y entonces algo se movió entre la maleza. Una luz roja brillante con un punto negro en el centro se movía entre los árboles. No hay duda se ve un destello de algún tipo de luz rara ahí delante. Parecía proyectar una sombra metálica. Mientras lo mirábamos sobrecogidos aquello explotó en silencio y se desmembró en varios objetos blancos que simplemente desaparecieron. Muchos periodistas e investigadores afirman que lo que el coronel Holt y el resto del personal vieron en el bosque de Renlesham fue en realidad el faro de la cercana localidad de Offerness. Pero el coronel Holt sigue convencido de que lo que vio no era de este mundo. Sé lo que vimos pero no sé lo que era. Yo sospecho que puede haberse tratado de una nave dañada o tal vez de algún tipo de vehículo de reconocimiento que estaba echando un vistazo debido a la actividad de la zona. En enero de 1981 el coronel Holt se puso en contacto con el ministro de defensa británico pero nunca recibió una respuesta oficial. Está convencido de que su encuentro fue real y de que su gobierno ha encubierto este y otros casos de ovnis. El doctor Michael Shermer no lo tiene tan claro. El problema con los secretos gubernamentales es que la gente no puede quedarse callada. Si de verdad nos hubieran visitado los extraterrestres y los gobiernos lo estuvieran ocultando seguro que alguien de las jerarquías más bajas ya lo hubiera hecho público para sacar tajada. Incluso aunque los gobiernos estuvieran tratando de ocultar incidentes de ovnis la gente no ha dejado de cuestionar las explicaciones oficiales. O existen o no existen cualquiera de las dos opciones es aterradora. Para llegar hasta aquí un ovni tendría que atravesar el espacio desde algún lugar del universo a años luz de distancia. ¿De dónde podrían venir? ¿Y cómo llegarían hasta aquí? ¿Ha tenido la Tierra algún encuentro con una civilización alienígena? Se han dado muchos presuntos avistamientos de ovnis pero no existen pruebas concluyentes de ninguna visita. Con independencia de que los extraterrestres se hayan presentado o no ante nuestra puerta muchos científicos creen que podrían existir. Me sorprendería mucho que estuviéramos solos. Sería un tremendo desperdicio de espacio si tenemos en cuenta la cantidad de galaxias que existen. Debería haber multitud de planetas con vida como el nuestro. El universo tiene unos 14.000 millones de años de antigüedad y se sigue expandiendo a un ritmo vertiginoso. Alberga miles de millones de estrellas. Muchas más que granos de arena hay en todas las playas de la Tierra. Y alrededor de algunas de esas estrellas giran planetas. Los extraterrestres podrían llegar desde multitud de lugares. El físico Lawrence Cross cree que lo más probable es que el lugar de procedencia de los alienígenas sea un planeta muy parecido al nuestro. Aparentemente en condiciones como estas la vida parece surgir en cualquier parte así que es lógico pensar que si buscamos en planetas como la Tierra no sea difícil encontrar vida. El problema es que los planetas de esas características no están precisamente cerca de la Tierra. Las distancias del espacio exterior son tan enormes que no se miden en kilómetros sino en años luz. Un año luz corresponde a casi 10 billones de kilómetros que es la distancia que un rayo de luz recorre en un año a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. La luz de nuestro Sol tarda unos 8 minutos en alcanzar la Tierra y cerca de 10 años y medio en recorrer la distancia que la separa del planeta más cercano que se conoce fuera de nuestro sistema solar. Un alienígena que se plantea hacernos una visita desde ese planeta se enfrenta a un viaje de ida y vuelta de casi 200 billones de kilómetros. La única forma de reducir la duración de un trayecto como ese sería ir más rápido que lo más veloz que el hombre conoce en todo el universo. La propia luz. En 1905 Einstein expuso su teoría de la relatividad especial y según ella no se puede viajar más rápido que la luz. Es como una señal de tráfico que nos dice que no se puede romper la barrera de la luz. La teoría de Einstein sobre la relatividad especial sugiere que existe un límite de velocidad cósmico que prohíbe a cualquiera y eso incluye a los alienígenas superar la velocidad de la luz. Sin embargo en 1916 Einstein elaboró una teoría aún más amplia la teoría de la relatividad general. Y en ella tiene cabida la posibilidad de que en lugar de quebrantar las leyes de la física la respuesta consista en burlarlas. El físico teórico Michio Kaku cree que ahí está la clave para romper la barrera de la velocidad de la luz. El espacio-tiempo es un tejido y como tal se puede estirar encoger y quizá incluso rasgar. Eso nos daría la posibilidad de romper la barrera de la luz. La teoría de Einstein sugiere que la materia puede hacer que el espacio-tiempo se curve. Si pensamos en una bola compacta sobre una lámina de goma el peso de la bola hace que la lámina se deforme hasta ahuecarse. Si en ese momento se deja caer una bola más pequeña sobre la lámina describirá una espiral hacia la bola más pesada. Einstein postulaba que el espacio como la lámina de goma se combaba cuando los objetos lo atravesaban. Y si el espacio se puede combar es posible que exista una novedosa manera de viajar de un lado a otro de la galaxia. Sobre una hoja de papel la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta pero existe un atajo. Si dobláramos la hoja de papel de tal manera que los dos puntos llegaran a tocarse nos daríamos cuenta de que la distancia más corta entre dos puntos es en realidad un agujero de gusano. Algunos científicos sugieren que los agujeros de gusano son conductos del espacio-tiempo que funcionan como atajos conectando regiones muy alejadas en el espacio. En teoría un alienígena que usara los agujeros de gusano para viajar entre dos puntos de nuestra galaxia más rápido que la luz podría atravesar lo que nosotros entendemos como continuo espacio-temporal. Este atajo ya fue descrito hace más de 150 años por un matemático de Oxford, Inglaterra. Respondía al nombre de Lewis Carroll. El espejo de Alicia conecta la campiña de Oxford con un mundo fantástico llamado el país de las maravillas. Y si uno pone la mano en el espejo su mano viajará desde Oxford al otro lado del espejo. Eso es un agujero de gusano. Lo que los físicos llamamos un espacio multidimensional. Los agujeros de gusano quizás sean el medio de transporte ideal, pero manipular las leyes de la física puede tener consecuencias catastróficas. No sabemos hasta qué puntos son estables, si son o no radioactivos. Pueden darse correcciones cuánticas al adentrarse en el agujero o quizás se cierre antes de poder entrar. Cabe la posibilidad de que se pueda crear artificialmente un agujero de gusano, pero se necesitaría una enorme cantidad de energía y una sofisticación tecnológica más allá de nuestra imaginación para desgarrar el tejido espaciotemporal. Es posible no obstante que exista una civilización tan avanzada como para construir esas autopistas galácticas sin esfuerzo. O quizás los alienígenas más inteligentes hayan descubierto otro truco para navegar por el universo. Quizás puedan llegar a mover el propio espacio. Por lo que sabemos el espacio puede hacer lo que le dé la gana. Si pudiéramos aprovecharnos de eso de alguna manera en principio seríamos capaces de desarrollar lo que se llama un motor de curvatura. La nave alienígena derrumbaría el espacio que tuviera enfrente y simultáneamente expandiría el espacio tras de sí. De esa manera se podría desplazar de una parte a otra de la galaxia sin llegar a moverse ni un centímetro. Nuestra propia tecnología se encuentra aún muy lejos de poder eludir las leyes de la física pero una civilización alienígena un millón de años más evolucionada que la nuestra podría haberlo conseguido. Los físicos de la Tierra que se dedican a buscar vida extraterrestre se toman esta idea muy en serio. Han elaborado un sistema para clasificar a las civilizaciones alienígenas conforme a su grado de evolución. Cuando los físicos miramos hacia el espacio exterior no buscamos hombrecillos verdes sino civilizaciones de tipo 1 tipo 2 o tipo 3 Una civilización alienígena de tipo 1 estaría tan avanzada que podría aprovechar cualquier forma de energía de su planeta incluidos los océanos los volcanes e incluso el clima. Al poco tiempo agotarían las reservas de su planeta y usarían la energía de su estrella más cercana. Pasarían a convertirse entonces en una civilización de tipo 2. Al final han de dar el salto hacia el espacio. Comienzan a colonizar sistemas solares enteros y a usar energías increíbles energías que les permiten manipular estrellas y agujeros negros. Ese sería el tipo 3. Quizás 100.000 o un millón de años más avanzados que nuestra tecnología. ¿Y en qué lugar de esa escala se situaría nuestra propia civilización? Nosotros ni siquiera estaríamos en esa escala. Extraemos nuestra energía de plantas muertas, petróleo y carbón. Así de primitivos somos. Nuestra clasificación oficial es del tipo 0. No podemos viajar por la inmensidad del espacio interestelar. Pero una civilización de tipo 3 podría haber desarrollado la tecnología necesaria para controlar el espacio-tiempo y así viajar libremente por todo el universo. No se puede descartar la posibilidad de que una civilización extraterrestre puede que un millón de años más avanzada que la nuestra sea capaz de llegar hasta el planeta Tierra. No obstante, cualquier civilización alienígena que pueda atravesar la galaxia hasta la Tierra aún se enfrentaría a un desastre potencial. Si lograra llegar hasta nuestro planeta el oxígeno de nuestra atmósfera, el mismo que nos mantiene vivos, podría resultar mortalmente tóxico para cualquier visitante de fuera. Cualquier civilización alienígena que hubiera logrado controlar el tiempo y el espacio lo suficiente como para atravesar el vacío interestelar y visitar la Tierra se enfrentaría a un grave peligro, nuestra atmósfera. Nos protege de la radiación solar, pero es una peligrosa barrera para cualquier nave espacial que se le acerque. A medida que un objeto se aproxima desde el espacio se va calentando debido a la fricción con las moléculas de la atmósfera. El calor acaba por carbonizar la mayoría de estos objetos como ocurre con los asteroides antes de tocar Tierra. Las naves espaciales de la NASA aprovechan esta fricción para aminorar la velocidad de su reentrada en la atmósfera. Unas losas resistentes al calor las protegen de las altas temperaturas sin ellas la nave se incineraría. Algunos físicos creen sin embargo que una civilización tecnológicamente avanzada ya hubiera solventado esa dificultad mucho antes de alcanzar nuestra atmósfera. Me inclinaría a pensar que cualquier ser inteligente capaz de viajar por el espacio simplemente reduciría su velocidad incluso antes de acercarse a la Tierra. Una vez que hubieran atravesado nuestra atmósfera y aterrizado sanos y salvos los extraterrestres deberían superar el siguiente obstáculo. No es probable que pudieran salir de su nave. Seguramente la atmósfera de la Tierra no tendría las mismas características que las de la atmósfera de su planeta de origen. De hecho a menos que los alienígenas estuvieran adaptados al oxígeno lo encontrarían tremendamente tóxico. Si vienen a la Tierra uno no esperaría que salieran de sus naves sin más respirarán el aire y se pusieran a comer desierto Mojave de Nevada el Departamento de Ciencia Espacial de la NASA estudia la supervivencia de formas de vida básicas en condiciones extremas. Con ello esperan determinar cómo podrían sobrevivir distintas especies en entornos potencialmente peligrosos. Al frente de la investigación está el doctor Chris McKay. Damos por sentado que el oxígeno es necesario para la vida y que todos tanto plantas como animales lo necesitamos. Pero lo cierto es que nuestras enzimas han evolucionado para depurarlo ya que por sí solo el oxígeno es tóxico. ¿Podrían haber evolucionado los visitantes alienígenas de la misma manera en su planeta natal? ¿Podrían haberse adaptado al oxígeno? En un caso extremo los fundamentos químicos podrían ser completamente distintos con gases diferentes. El doctor McKay estudia muestras que contienen más de 10 millones de bacterias. Los resultados ponen de manifiesto que algunas de las especies de aquí emplean principios totalmente distintos a los de la mayoría de formas de vida terrestres. Si nos fijamos en las bacterias nos podemos hacer una idea de lo extraña que puede ser la química y lo alienígenas que podrían ser estos organismos. La potencia de nuestro sol supone otro problema para los visitantes de fuera. La energía de sus rayos permite la vida en la Tierra pero puede ser peligrosa. Demasiado sol puede cegar a los seres humanos, quemarnos e incluso provocarnos cáncer. Para una criatura de otro planeta estos rayos podrían ser mortales. No sería descabellado pensar que las formas de vida de otro mundo encontraran los rayos UVA excesivamente brillantes y necesitaran una protección solar muy potente, gafas de sol y otras formas de resguardarse. Y no hay que olvidar otro de los peligros invisibles que esconde la Tierra, la gravedad. Para un turista espacial, la gravedad terrestre puede suponer todo un desafío. El cuerpo humano está diseñado para soportar fuerzas de un G. Si lo sometemos a condiciones de gravedad extrema, las consecuencias pueden ser fatales. Los pilotos de vuelo que realizan giros muy violentos pueden sufrir fuerzas de hasta 9 Gs. Eso significa que un piloto de 72 kilos sentiría una presión de 680 kilos. Todo lo que supere esa marca es excesivo para el piloto y le hace perder el conocimiento. Cualquier alienígena que viniera de un planeta con menos gravedad experimentaría seguramente un efecto parecido. Pongamos que los marcianos vienen a la Tierra. En Marte la gravedad es un tercio de la de aquí así que, aunque según sus parámetros estuvieran en forma, la gravedad sería una carga. De todas formas, no sería raro que su tecnología les permitiera solucionar este problema. Un peligro mucho menos predecible para un visitante es el de los gérmenes. Como ocurría en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, unas simples bacterias podrían ser letales para los alienígenas. Las bacterias de un planeta pueden tener graves consecuencias en organismos de otro planeta. Los marcianos vienen a invadir la Tierra, acaban con los ejércitos humanos, pero las bacterias terrestres los infectan y los matan. Al final, la Tierra sale victoriosa de la Guerra de los Mundos, pero no por la superioridad de su tecnología, sino por la reacción bioquímica ante las bacterias. La historia nos ha demostrado que existen motivos de peso para que los visitantes de otros mundos sean cautelosos y para que nosotros los seamos con ellos. Cuando los españoles conquistaron América, llevaron con ellos un arma mucho más peligrosa que las pistolas y las espadas. Exportaron, entre otras enfermedades, la viruela y la gripe. Cuando se eliminaron las barreras y la vida se extendió por el viejo y el nuevo mundo, el resultado fue una gran cantidad de muerte y destrucción. Podemos contaminar a los visitantes alienígenas, o quizás sean ellos los que nos contaminen a nosotros. Este miedo a las infecciones de nuevas especies también preocupaba a la NASA durante la exploración lunar en los años 60. El primer astronauta que volvió de la Luna fue puesto en cuarentena por si acaso se había infectado con gérmenes letales en el espacio. McKay confía en que las civilizaciones alienígenas que están explorando el universo procuren no contaminar los planetas con sus virus. Lo lógico sería pensar que una civilización alienígena con tecnología para moverse entre varios mundos debe de haberse percatado de este problema y contara con estrictos controles biológicos. No aterrizarían y se pondrían a hacer un picnic sin tomar ninguna precaución. Está claro, pues, que los ocupantes de una nave extraterrestre que viajara hasta la Tierra se expondrían a riesgos de todo tipo. Primero, tendrían que sobrevivir a las fuerzas destructoras de un agujero de gusano. Luego, deberían evitar calcinarse al atravesar la atmósfera terrestre. Y, por último, protegerse ante la toxicidad del oxígeno y los gérmenes asesinos. Puede que los visitantes de otros planetas decidan no exponerse ellos mismos a esos riesgos. ¿Y si enviaran exploradores a los que no afectaran ni el envejecimiento ni las enfermedades mentales? La opción más eficaz serían los robots, nanobots capaces de autorreplicarse. Los nanobots son robots en miniatura, tan diminutos y ligeros que podrían resultar perfectos para los trayectos interestelares. Uno de los factores clave en la velocidad de los viajes por el espacio es el peso. Cuanto más pequeño seas, más rápido podrás ir. De hecho, las partículas subatómicas pueden viajar casi a la velocidad de la luz. Así pues, quizá el mejor medio para explorar el universo sean los diminutos nanobots. Los científicos aseguran que sería posible crear nanobots microscópicos capaces de clonarse a sí mismos. Podrían aterrizar en lunas y planetas y autorreplicarse, lo que permitiría a una civilización alienígena explorar vastas extensiones de la galaxia sin ni siquiera moverse de su planeta natal. Al final se harían con una nube de billones de robots que se expandiría casi a la velocidad de la luz. Cada robot crearía otro robot y así llegarían a cualquier parte. Esa es la manera más razonable de explorar la galaxia desde un punto de vista científico. Así es como funciona la naturaleza. Así se comportan los virus. Los humanos ya estamos explorando el cosmos con la ayuda de robots. Las ondas Voyager de la NASA se están adentrando en el espacio y enviándonos los datos que recogen. Y gracias a unos vehículos robóticos hemos podido explorar la superficie de otros planetas de nuestro sistema solar. Por su tamaño los nanobots parecen ser la manera más lógica de explorar el universo. Sin embargo por el momento no hay pruebas de que estos ingenios alienígenas hayan visitado la Tierra. Pero aunque lo hayan hecho ¿seríamos capaces de detectarlos? En realidad la gran mayoría de las personas que afirman haber tenido experiencias extraterrestres no se refieren a robots en miniatura sino a criaturas vivientes a menudo no demasiado amigables y propensas a abducciones pruebas y experimentos con sus víctimas. Es posible que una civilización alienígena sea capaz de manipular las leyes de la física y atravesar el continuo espacio temporal para visitarnos. Pero algunos científicos se preguntan ¿por qué motivo querrían hacerlo? Según ellos cualquier ser capaz de viajar en el espacio y en el tiempo serían millones de años más avanzado que los humanos y no encontrarían nada de interés en nuestro planeta y aunque quiera establecer contacto es posible que sus intenciones no sean precisamente pacíficas. Basándose en la historia de las confrontaciones humanas Michael Shermer director de la revista Skeptic tiene su propia teoría. Si nos fijamos en lo que ocurre con los de aquí no me gustaría conocer a los de fuera o nos comerían o nos esclavizarían o nos matarían porque eso es lo que pasa aquí no es muy alentador. A pesar de todo algunas personas afirman haber tenido ya un encuentro cercano con extraterrestres. Hay quien asegura haber sido abducido por ellos. Las experiencias de abducciones alienígenas son fascinantes son historias que muestran un perfil muy humano es como un miedo nocturno un mal sueño. Puesto que no existen pruebas los pintorescos relatos de visitas alienígenas no suelen gozar de mucho crédito. La mayoría de los presuntos testigos prefieren no revelar su identidad. Una mujer de Nueva York a la que llamaremos Molly afirma haber experimentado varias visitas a lo largo de su vida. Puede que el recuerdo más extraño y desconcertante que tenga sea el de una vez que soñé con una zarpa blanca acercándose a mi cuello e insertándome en palillo diminuto. Cuando desperté me quedé helada al notar mi imbulto muy raro en el cuello. Cuando me toqué creí que era una espinilla pero luego palpé algo duro dentro como un grano de arroz. Según Molly el diminuto implante se introdujo en su cuerpo y antes de poder consultar a un médico desapareció sin dejar rastro. otro de los encuentros que recuerda con mayor claridad la sitúa a bordo de una nave espacial. Recuerdo estar en lo que se podría llamar una concha aunque tenía más forma de ostra. Veía el techo y el suelo y recuerdo estar dentro mientras el techo se cerraba sobre mí. Me sometieron a procedimientos médicos con unos artilugios muy extraños. Uno de los seres era muy alto y delgado parecido a un insecto. Como la mayor parte de los que aseguran haber conocido a extraterrestres Molly no tiene pruebas que corroboren su historia. Los escépticos consideran que experiencias como la de Molly tienen más que ver con la cultura popular que con los alienígenas. La mayoría te darán la explicación típica. Lo primero que les viene a la cabeza es decir lo que hayan visto por televisión y hayan leído en las revistas y en los libros. Durante cientos de años el fenómeno de las visitas se ha manifestado de muy diversas maneras. En la Edad Media la gente contaba historias de ángeles y demonios y hace 100 años se hablaba de espíritus y fantasmas. Muchos científicos como Shermer opinan que al combinar historias y películas de ciencia ficción con la exploración real del espacio la gente tiende a manifestar sus miedos a través de estas visitas alienígenas. Los alienígenas son nuestros ángeles y nuestros demonios. Así es como personificamos estas anomalías extrañas. Los llamamos así porque eso es lo que se lleva. Estamos en la era espacial en la era de la ciencia ficción. Pero eso no explica del todo la causa de que esas personas crean que han tenido una visita. El doctor Michael Persinger de la Universidad Laurentian de Canadá cree haber descubierto un vínculo entre la sensación de una visita alienígena y los campos electromagnéticos. Su hipótesis se basa en la fluctuación de la actividad electromagnética como detonante de una reacción en el cerebro de ciertos individuos y como posible explicación para la mayoría de estas experiencias. Las visitas de estas presencias se suelen dar durante la madrugada y producen una experiencia de naturaleza mística o bien sexual o incluso terrorífica y aparecen en todas las culturas. Bien, pues ahora hemos descubierto que esta sensación se genera en el propio cerebro humano. Persinger está convencido de que es posible inducirle a casi cualquier persona un estado similar a estas visitas. Lo que hace es crear un complejo campo electromagnético en su laboratorio y aplicarlo al cerebro del individuo. Para demostrarlo, Persinger y su ayudante colocan a un voluntario dentro de una sala insonorizada. Los electrodos que generan el campo magnético se aplican a la cabeza del sujeto, se le vendan los ojos y se bajan las luces. Persinger vigila las constantes vitales y espera a que el sujeto experimente una sensación parecida a la de una presencia alienígena. Si desea contar en voz alta sus experiencias hágalo. En cuestión de minutos los campos electromagnéticos disparan una reacción sorprendente en el cerebro del individuo. Como lo describa va a depender de su cultura, sus experiencias y sus expectativas. Duele mucho. Es como si me estuviera muriendo. Llegados a este punto Persinger detiene el experimento. En este caso el sujeto estaba visualizando la presencia de manera aterradora. Nunca había sentido algo así. Era como estar atrapado y dolía. Es lo más cerca que he estado del infierno. Era un lugar horrible. El voluntario se ha mostrado muy sensible a los campos electromagnéticos que le estimulaban el cerebro. Sin embargo esta técnica pone de manifiesto el extraordinario poder de nuestra mente para convertir nuestros miedos en monstruos y demonios e incluso seres de mundos más lejanos. Hay decenas de personas que han tenido experiencias que atribuyen a abducciones alienígenas que cuando las colocamos en esta sala sienten algo muy parecido. Las aterradoras experiencias inducidas en la sala tienen su origen en campos electromagnéticos canalizados. Persinger cree que las experiencias de abducciones en el mundo real están motivadas por campos electromagnéticos generados por fenómenos naturales como las erupciones solares, la actividad sísmica y los cambios en las condiciones atmosféricas. se cree además que nuestra fisiología común y las influencias culturales son las responsables de la semejanza de los relatos. Es inevitable que todos tengamos experiencias parecidas porque en nuestros cerebros están conectados de la misma manera así que veremos el mismo tipo de imágenes y alucinaciones. No obstante el papel del electromagnetismo en las experiencias extraterrestres aún está por demostrar. algunos investigadores apuntan a la parálisis del sueño o al estrés postraumático como posibles culpables pero puede que hasta que no hayamos establecido contacto con extraterrestres no sepamos si estos se infiltran o no en nuestra mente y si ellos revelaran su existencia habría una última barrera que superar el lenguaje. Es posible que los alienígenas no nos elijan como interlocutores. puede que prefieran hablar con alguna de las otras especies que habitan nuestro planeta. Se trataría de la especie que según su criterio tuviera el lenguaje más avanzado. Podemos suponer que los alienígenas son capaces de atravesar el vacío interestelar aterrizar en nuestro planeta y sobrevivir en nuestra atmósfera. Pero es posible que lo que más difícil les resulte sea comunicarse con nosotros de manera coherente. Es algo arrogante creer que ellos van a querer visitarnos y hablar con nosotros. ¿Por qué lo harían? Es como si nosotros quisiéramos construir una superautopista de cinco carriles junto a un hormiguero. ¿Para qué querríamos comunicarnos con las hormigas? Lo más probable es que pavimentáramos el suelo donde estuviera el hormiguero sin ni siquiera darnos cuenta. en San Francisco algunos científicos ya están estudiando formas de comunicarse por si algún día llaman a nuestra puerta. A la cabeza de estos estudios está el Instituto SETI parte de un proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Durante los últimos cuarenta años los científicos del SETI han estado vigilando el cielo a la espera de oír algún mensaje alienígena. El SETI está presente en todo aquello que se refiere a la búsqueda de vida en el universo. Como científico del SETI Lawrence Doyle cree que para poder comunicarse con los alienígenas primero hay que comprender su nivel de inteligencia y para ello necesita dilucidar cómo se comunican los organismos. Aún no hemos empezado la búsqueda de inteligencia extraterrestre solamente buscamos tecnología extraterrestre. Para poder buscar inteligencia debemos entender las leyes por las que se crea la comunicación de modo que cuando recibamos señales podamos saber que se trata de un mensaje con sentido y no cualquier misión astrofísica al azar. Al descifrar las leyes que dictan la comunicación Doyle puede diferenciar patrones reales de comunicación de cualquier interferencia. Para ello se sirve de una ecuación matemática conocida como la teoría de la información cuyo propósito original era cuantificar la cantidad de información que se enviaba por las líneas telefónicas. Doyle la utiliza para analizar la complejidad de un idioma. Se calcula la interdependencia de las distintas palabras o sonidos que componen un idioma. Cuanto mayor sea el número de palabras o sonidos que puedan coordinarse dependiendo de la primera palabra o sonido de la secuencia más complejo será el idioma. según esta escala el idioma inglés por ejemplo sería un sistema de comunicación de nivel 9. Doyle pretende usar la misma técnica en la comunicación extraterrestre. Cuanto mayor sea la complejidad mayor será la inteligencia. Cualquier mensaje alienígena o extraterrestre ha de obedecer las reglas de la teoría de la información. No existe otra manera de transmitir información y si podemos medir la complejidad de su comunicación puede darnos una idea de lo compleja que será la sociedad extraterrestre de que se trate. Pero esta teoría solo puede ayudar a Doyle a entender la complejidad de una señal no su contenido. Así que aunque se encuentre con un alienígena no sabría qué está diciendo. Es el mismo problema que tienen los humanos cuando se intentan comunicar con otras especies. Si le sonríes a un lobo no significa que estés contento sino que quieres pelea. Si por el contrario le sonríes a un chimpancé significa que estás asustado. Ni siquiera una sonrisa funciona igual. Comunicarse con un alienígena no tiene que ser nada fácil ya que ni siquiera entre las especies de la Tierra nos ponemos de acuerdo en cosas tan básicas. Doyle ha empleado la teoría de la información para discernir patrones y reglas de la comunicación animal y estudiar su complejidad. Los resultados han sido sorprendentes. Con los datos que posee ahora mismo Doyle ha descubierto que los monos ardilla tienen un sistema de comunicación de nivel 3 mientras que el de los delfines es de nivel 4. Entonces ¿quiénes cree que serían los mejores candidatos para comunicarse con los alienígenas? Por el momento no está seguro de que ni los delfines ni los humanos tuviéramos la competencia lingüística necesaria. Él ha encontrado una especie terrestre con un nivel de comunicación muy superior. Nos estamos centrando en las ballenas jorobadas porque parecen tener el sistema de comunicación más complejo puede que de todo el planeta. El estudio de Doyle sobre las ballenas jorobadas está en su fase inicial y de momento sólo ha analizado sus cantos en sociedad. Pero es posible que cuando los extraterrestres quieran contactar con la especie terrestre con el lenguaje más avanzado no se dirijan a nosotros sino a las ballenas jorobadas. Sin embargo a pesar de llevar cuatro décadas escuchando el universo el SETI aún no ha confirmado ninguna señal extraterrestre. Quizá para encontrar a los verdaderos alienígenas no tengamos que irnos tan lejos de casa. Quizá deberíamos echarnos un vistazo a nosotros mismos. Cuando nos miramos al espejo quizá lo que estamos viendo sea un marciano. Siempre me resulta gracioso oír hablar de ovnis y alienígenas. Para mí son las bacterias. Puede que las bacterias de aquí sean de origen alienígena. La vida en la Tierra puede haber venido desde Marte y quizá nosotros también. McKay y otros científicos creen que es posible que hace miles de millones de años unas bacterias alienígenas salieran despedidas de la superficie de otro planeta y fueran transportadas por un meteorito. Ese meteorito podría haber acabado impactando en la Tierra y haber diseminado las bacterias lo que las hubiera permitido crecer y florecer. A este proceso se le conoce como panspermia. Si la panspermia es cierta tanto tú como yo somos alienígenas puesto que nuestra vida no se originó en el planeta en el que vivimos ahora. El profesor Jay Melosh de la Universidad de Arizona ha estudiado los meteoritos que han impactado en la Tierra para comprobar si podían haber transportado vida de otros mundos. Este meteorito es un pedazo de basalto de Marte. Procede de un meteoro más grande que impactó en la superficie de ese planeta. Es un sistema de mensajería casi perfecto. Es perfecto porque la roca protege las bacterias de la radiación y las temperaturas extremas del espacio. Además también las protegería del impacto si aterrizara en la Tierra para comprobar si las bacterias podrían viajar con seguridad por el cosmos Jay Melosh y su colega Wayne Nicholson llevan a cabo un experimento de supervivencia extrema. Inyectan las bacterias en una roca de gran tamaño y llevan una muestra al laboratorio del centro de investigación Ames cerca de San Francisco. La roca se coloca en una enorme cámara de vacío y entonces Melosh dispara un proyectil a casi 21.000 kilómetros por hora. Destrozó completamente la roca. La hizo a Nikos. Lo asombroso es que aunque la roca haya sido prácticamente vaporizada las bacterias siguen intactas. Si pueden sobrevivir a esto no habría que descartar la posibilidad de que los organismos de la superficie de otro planeta puedan sobrevivir al impacto de un meteorito y salir disparados al espacio interplanetario. El experimento demuestra que las bacterias no sólo podrían sobrevivir al vacío del espacio sino también a un aterrizaje sobre la Tierra. Según una de las teorías estas bacterias de otro mundo podrían haber evolucionado durante millones de años hasta formar la vida tal y como la conocemos. Así pues quizá toda la vida terrestre sea en origen extraterrestre. Humanos, plantas, animales, puede que todo lo que vemos descienda de ese antepasado común de Marte. Quizá si vamos a Marte nos topemos con nuestra tatara tatara tatarabuela. Dada la vastedad de nuestra galaxia es posible que los alienígenas ni siquiera los más avanzados nunca hayan pasado por la Tierra con sus naves. Todos los avistamientos de ovnis pueden no ser otra cosa que una mera confusión de nuestra percepción y las visitas de los extraterrestres un producto de nuestra calenturienta imaginación. Sin embargo quizá los alienígenas hayan estado aquí desde el principio. Nosotros y todas las especies de este mundo podríamos ser descendientes directos de formas de vida extraterrestres. Quizá lo más asombroso sea cierto y los alienígenas seamos nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!